¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo vídeo. Vamos a repasar un poquito las noticias del día en este vídeo muy completo, con mucho que escuchar, mucho que ver, sobre varios temas que hay encima de la mesa. Tema Samuel Lino, tema hermoso, Camello y Joao Félix. Y unas declaraciones de Simeone después del partido. No me voy a parar a hablar del partido aquí, ¿vale? Para ello, esta noche, a las 11 de la noche, tendremos directo para hablar del partido ya un poco más en frío. Aparte, vendrá un querido compañero que hace ya unos días que no viene también a hablar de ello y de todos los temas. Así que ahí hablaremos del partido. Así que lo que os pido, gente, como siempre, es que le deis un pedazo de like, que os suscribáis, que activéis la campanita para que no perderos nada y que lo que queráis, como siempre, en los comentarios. Y daros las gracias por el apoyo también al directo del partido de hoy. Voy a intentar el domingo estar, ¿vale? No prometo nada, pero voy a intentar el domingo también estar, porque, visto lo visto, visto que os gusta, hemos estado ahí con Wacky, con Cete y tal, visto que os gusta, pues, oye, a mí me parece fenomenal. Venga, vamos a empezar hablando de estas declaraciones de Diego Pablo Simeone, en las que el titular dicen que menos mal que existe el VAR para ayudar a los árbitros cuando se equivocan, ¿no? Hoy se quejan un poquito de goles en fuera de juego, los goles más anulados y tal, ¿no? Dos partes diferenciadas, primera parte con menos gol, más intensidad, partido entretenido, para ser una broma, menos mal que existe el VAR para ayudar a los árbitros cuando se equivocan. Ahí en el penalti se rompió el partido y empezó a ser un partido de ida y vuelta. Las bajas, las que no han participado, no se sentían en condiciones de competir. Iremos cuidando de los jugadores para que jueguen los que estén en condiciones de hacerlo. Sobre Rorro ha hablado y ha dicho Riquelme rápido, llegó hace dos días, tiene buenas condiciones, golpeo de pelota, velocidad, veremos qué podemos hacer para que siga creciendo como futbolista. Dice algún consultor coreano que le llame el atención y dice Estaba más atento a los nuestros que a los rivales. A ver, sí que tampoco... Los que han destacado no eran ni coreanos, ¿no? Y las sensaciones sobre este partido están en el ritmo de juego que esperaba. Primer partido, hay que seguir avanzando, dejando el foco para lo que importa, que es el Granada, jugar con el Manchester es fantástico. Ojalá tres partidos seguidos contra ellos porque contra ellos aprende y puedes mejorar. Ojo, ¿eh? Cuidado con esto de Diego Pablo Simeone. Vamos a hablar un poquito de Hermoso, ¿vale? Ayer Mario Hermoso habló en los micrófonos de El Larguero, ¿vale? Le constituyó una entrevista a Pedro Fullana y entre varios temas, lo reaccionamos anoche, pero entre varios temas hay que destacar estas dos preguntas sobre su redención de pasar de no contar a contar y sobre su futuro. Le escuchamos. Tú personalmente me imagino que con ganas de dar continuidad a la segunda parte del curso pasado, por decirlo de alguna manera, porque tu situación cambió radicalmente a partir del mes de noviembre, de no jugar tanto a jugar prácticamente todos los minutos, siendo uno de los jugadores de campo de la Liga que más jugó a partir del Mundial y sobre todo con ese rendimiento que te cambió radicalmente la situación. No sé cómo este año se plantea, Mario Hermoso, su situación. Sí, bueno, de la misma manera. Obviamente que cada año es un año más de madurez y más de conocimiento y sobre todo crecimiento, ¿no? Tanto en lo personal como en lo deportivo. Yo creo que ahora me vienen unos años por delante muy buenos. Pienso que estoy llegando casi a la plenitud en cuanto a mentalmente, físicamente y sobre todo conocimiento deportivo y sobre todo las ganas de querer aprovechar todo este tiempo al máximo nivel posible. Yo creo que ahora me vienen años, como te digo, muy interesantes por delante y de los que estoy seguro que van a ser de muy buen nivel. ¿Te queda un año más en el Atlético de Madrid? ¿Esos años interesantes van a ser en el Atleti o de momento hay que esperar? Bueno, esperar. Sí que es verdad que, como te dices, me queda un año de contrato. Es mucho tiempo por delante, así que ya habrá tiempo para tomar una decisión. Habéis hablado teóricamente con el club de la renovación. No sé cómo está ese asunto. ¿Si va para adelante o de momento uno? Bueno, imagino que mi agente habrá tenido algún tipo de conversación con el club. Pero bueno, como te digo, ahora mismo, a día de hoy, no es algo que me preocupe en exceso. Más que nada porque, como te digo, pienso que queda un año por delante. Son muchas cosas las que tienen que pasar muchos meses. Y sobre todo que hay muchos partidos, muchas competiciones que ya habrá tiempo para tomar una decisión. Es más, hoy también ha vuelto a hablar. Ha hablado del partido. Incluso se ha atrevido a hablar de Joan Félix, de cómo ha sido todo. También lo escuchamos. Sí, ¿qué tal, Tala? Muy buenas. Mira, escuchábamos anoche a Mario Hermoso. Justo es el que aparece por aquí. Hola, Mario. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Me estás diciendo que muchísima humedad hoy en el partido, ¿no? Que lo habéis notado mucho. Sí, mucha humedad y, bueno, es normal. Sabíamos que estaba el clima. Aparte de la temperatura, es la humedad y la sensación térmica, al fin y al cabo, es muy grande. Y, bueno, al fin y al cabo, desgasta mucho también a nivel físico y, sobre todo, a nivel de hidratación. De momento, todavía queda pretemporada por delante, mucho por trabajar. Es verdad que gran parte del equipo es el mismo, pero hoy, por ejemplo, os habéis estrenado con dos carrileros nuevos, con Azpilicueta, con Lino. Bueno, la sensación un poco es que la primera parte bien, pero todavía hay que trabajar un poco, ¿no? Bueno, obviamente. Yo creo que la sensación ha sido muy buena. Sí que es verdad que la primera parte, pues, era clara para ir cuatro o cinco goles a cero. Bueno, son cosas como pasan de partido. 45 minutos muy buenos y, bueno, muy contentos. Y como ayer hablábamos de un poco de todo, te quería preguntar por un tema que se ha hablado mucho en las últimas horas. Yo, Félix, creador, hablo de él ayer. Hablo también, creo que como capitán, tú llevas mucho tiempo en Atlético de Madrid, estás compartido vestuario. ¿Cómo le ves? Porque le vemos cabizbajos. Se está hablando de futuros y está pensando más en marcharse que estar aquí. Bueno, viste ayer lo que dijo Diego Pablo Simeone, nadie está por encima de este club. Se habló de faltas de respeto o de tener respeto al club, dijo Coque. ¿Tú cómo ves esta situación que vemos complicada desde fuera? Bueno, al fin y al cabo, él es compañero nuestro, sigue con nosotros el tiempo que nos toque estar, como cualquier compañero, como cualquier persona que conforme el Atlético de Madrid. Y, obviamente, que va a ser compañero hasta el día que quiera estar él o hasta el día que el club tome la decisión de no estar, como cualquiera de nosotros. Obviamente, como dijo Diego, al fin y al cabo, lo único que queda aquí y lo que está es el club, por lo que el club siempre va a estar por encima de cualquiera de nosotros, de los que formamos el Atlético de Madrid. Y, sobre todo, también la gente, que es, al fin y al cabo, la que la apoya, la que la sigue y la que mantiene al Atlético en lo que es y en lo que toda la gente ve desde afuera. Así que, como te digo, cualquier jugador que quiera estar en el club, cualquier jugador que no quiera estar, que no esté, pero, obviamente, que cualquier jugador ahora mismo que esté y forme parte de la plantilla va a ser tratado de la misma manera. Así que, bueno, así está el temita de Mario Hermoso. Yo estoy preocupado, ¿eh? Por Mario Hermoso. No quiero preguntar porque, seguramente, sea incomodar a la gente que me cuenta las cosas, pero está la cosa complicada, ¿vale? Está la cosa complicada. Cambiamos un poquito de tercio y nos metemos en el tema de Samuel Lino. Y es que, todo el mundo habla maravillas de lo que ha hecho hoy Samuel Lino, ¿no? Dice David Medina que Lino está listo. El brasileño, uno de los más destacados del Atlético en la primera mitad, los colchoneros volaron en el juego por su lado durante muchos minutos y el ex del Valencia respondió mostrando su velocidad con el balón de los pies. Ocupó el puesto que debería ser para Carrasco y llegó con mucha fuerza, perdón, con mucha frecuencia a los últimos metros para generar peligro. Asistir sobre Griezmann y Morata se entendió a las mismas labellas con Lemar y dejó muy buenas sensaciones. Ha demostrado estar preparado para jugar en el Atlético de Madrid. De la situación de Samuel Lino ha hablado Mateo Moreto en relevo. Solo ya ha dejado entrever que cuenta con Lino y confía en él. Sí, es verdad. Es que este es otro tema, este es otro tema que matizamos muchas veces. Porque yo la última vez he hablado de Lino como, o sea, he entendido explicar un poco la realidad. O sea, la realidad es que el atleti está buscando salidas y tiene, o sea, tiene en su agenda la posibilidad de que salgan otros perfiles, que no sean Lino. Porque Samuel Lino, y esto lo vamos contando desde hace meses, o sea, el Atlético cuenta con Samuel Lino, el Chalo Simone cuenta con Samuel Lino, pero, pero, repito, a lo mejor va a ser uno de los pocos que va a tener ofertas importantes. O sea, el atleti, si tiene que hacer caja, lo va a hacer con un chico que tiene ofertas gordas, a lo mejor, ¿sabes? Entonces, la idea es que se quede, la idea es que se quede. Pero, pero vamos a ver cómo evoluciona el mercado. Dios, o sea, quiero que la gente lo entienda bien. Porque Samuel Lino, lo vamos diciendo desde hace un año, es un futbolista que tiene cositas muy interesantes. Es un futbolista que tiene calidad, que tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene todo y tiene una buena proyección. El atleti lo fichó por seis millones, seis millones y medio. El atleti lo fichó en enero, en el enero del 2021, no me acuerdo, bueno. Por seis puntos cinco millones, va a pasar un mes. En febrero, el Borussia Dortmund, en febrero, el Borussia Dortmund, que no se había enterado de que el atleti lo había ya cerrado, llamó al Gil Vicente y ofreció quince millones, algo así. Entonces, el atleti ya lo había fichado en enero por seis y medio. En febrero, el Borussia Dortmund lo intenta, no lo consigue, porque el atleti ya lo tenía todo hecho. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que... Va a pasar que... Míralo luego, míralo luego, tranquilo, míralo luego. No, va a pasar que... Que ahora mismo, a lo mejor, Samuel Lino va a tener ofertas importantes. Y el atleti, si no consigue vender a otros, tendrá que evaluar también estas ofertas. Obviamente, como vamos a ver ahora mismo, ¿vale? En este tuit que vamos a ver ahora mismo, es la salida de Carrasco ayudaría a que se quedara Lino, ¿vale? Dice Hugo Condés, de la cadena Onda Cero, sobre Samuel Lino, que ha sido posiblemente el mejor jugador del primer amistoso, si se queda Carrasco, tiene todas las papeletas de salir traspasado y hacer caja con él para afrontar el fichaje del cinco. Si sale el belga, Simeone lo moldeará como su posible sustituto. Yo, sinceramente, ojalá no salga, ¿vale? Ojalá, ya sabéis, ojalá salga el Carrasco por una buena cantidad. Ahora, en el siguiente vídeo, hablaremos del tema Morata, Carrasco, Arabia y demás. Le daremos mucho más importante a ese tema, pero ojalá salga el Carrasco y se pueda quedar Lino e incluso también Rorro, que me ha gustado en ese puesto de segundo delantero, como os conté, ¿no? Os dije, Simeone, a mí me dicen que lo quiere a Rorro Riquelme de sustituto, vamos a llamarlo reemplazo, vamos a llamarlo lo que sea, de Griezmann. Y en esa posición es como ha actuado hoy. Dos últimos temitas rápido, ¿cómo está la situación de Camello y el Rayo? Mateo, es cierto lo que dicen algunos medios de lo de Sergio Camello y el Rayo, se dice que el acuerdo entre el Atlético y el Rayo está cerrado a falta de confirmación del jugador, dice Raúl R28. Sí, bueno, yo de Camello te puedo decir simplemente que la negociación está, bueno, está muy avanzada, pero muy avanzada. Entonces, lo normal, lo normal es que se cierre. Vamos a ver, yo creo que, yo creo que, o sea, yo lo que sé es esto. Vamos a ver, vamos a ver qué tal va el tema. Y sobre Joao le han preguntado a Mateo. Joao al Barça, ahí está dicho. Joao al Barça, dice Alex Kuta. ¿Qué es, información o sensación? Joao al Barça. Se puede decir, se puede decir, se puede decir, no, 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 se puede decir, espera. Bueno, yo te diría espera. Para mí, para mí, o sea, yo creo que hay que esperar, hay que esperar una, dos, tres, tres semanitas. Tres semanitas y luego vamos a ver si es sí o no. Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh? He intentado que sea lo más cortito posible, pero muchas cosas, muy completos. Esperad que quedan dos vídeos más y luego por la noche queda el directo, ¿de acuerdo? Dados ahí un pedazo de like, suscribiros, activad la campanita y lo que queráis en los comentarios. Chao.